Música Visitando el sudoeste de la provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria, dialogó con el señor Roberto Gusoski, productor agropecuario, quien nos da su visión del año 2019. Bueno, yo creo que estamos teniendo ahora el resultado, digamos, de la inundación anterior. En nuestra zona se ha sembrado muy, muy poquito girasol, porque no daban los pisos y se habían ido los tiempos para hacer, digamos, la siembra ideal en girasol. Sí se han hecho varios, digamos, varios lotes de algodón, algunos en siembra directa, los cuales tuvieron algún tipo de problema con algunos aplanamientos, digamos, de planchado. Y estamos en diciembre con una colonia que no es del todo de nuestro agrado. Si no hay plantaciones, no hay futuro. Y yo creo que, bueno, la última esperanza tenemos puesta ahora en la soja y en el maíz, que todavía está, digamos, la soja está a la fecha ideal. Y si bien ya hay cultivos implantados, y el maíz, que siempre es la última alternativa que tenemos allá por fines de diciembre, enero, ¿no es cierto? Nos agarra con una incertidumbre también en esta nueva campaña, con el nuevo gobierno, vamos a ver cómo se suscitan todos los hechos. Pero el productor no está con mucho ánimo. No está con mucho ánimo de hacer muchos gastos, muchas inversiones, porque viene muy castigado. En esta zona donde estamos ahora acá parados, precisamente está faltando agua para poder sembrar las hojas, pero todavía vemos los lotes, cómo están compactados los suelos de tanto milimetraje. Este es un lote donde se había hecho un cultivo de servicio, que se supone que debería estar mejor, donde se hizo una vicia que estaba muy, muy buena. Y sin embargo, con la inundación, eso quedó prácticamente una piedra, digamos. Así que, bueno, es lo que tenemos. Y bueno, tenemos puesta esa esperanza, como te digo, ahora en las futuras siembras, digamos, que nos quedan. Uno de los cultivos importantes en el norte argentino, especialmente en la provincia del Chaco, es el algodón. ¿Qué tanto en hectáreas y en porcentajes de siembra con respecto al año anterior tendremos implantado? No, yo creo que mucho menos. Por ejemplo, este lote que es un lote que se sembró con semilla certificada, una 1238, que al otro día, o sea, se terminó de sembrar y al otro día, al mediodía, le pegó un planchazo de 60 centímetros y al ser semilla al ácido, ustedes no van a encontrar ni una planta nacida. O sea, se hizo una inversión muy, muy importante con muy buenos herbicidas y no hay nada. O sea, hay que volver a sembrar con otro cultivo. En otros años, donde manejábamos nuestra propia semilla, siempre teníamos algún remanente para hacer una resiembra. Ahora, si yo tengo que ir a volver a poner 100 dólares en una bolsa para resembrar esto en diciembre, ya no tiene sentido. Entonces, todos esos lotes que fallaron de algodón, en nuestro caso falló el 70, 80% de la siembra, acá en la zona de Villancla, eso va a ir a soja y maíz. O sea, que el algodón va a perder muchísimo terreno acá en la zona. ¿Cuál sería su palabra a los productores, teniendo en cuenta justamente este nuevo año que está comenzando y, bueno, estas alternativas que hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de, bueno, organizar nuevas siembras, nuevas expectativas para seguir adelante? Bueno, primeramente el productor que sigue en la parte de agricultura y la parte de ganadería, hay otra gente mucho más capacitada para hablar que yo, tienen que manejarse técnicamente lo más posible. Hoy, si no se manejan con un asesoramiento, podemos estar tirando a lo mejor en una pulverizada 20, 30 dólares por hectárea y vamos a ir a los 10 días y la maleza se nos va a reír. Entonces, técnicamente, en ese aspecto hay que apuntarle muchísimo, tratar de optimizar todos los costos y gastos, digamos, en lo que es maquinaria. O sea, en nuestro caso tenemos las reparaciones totales que se hacen en nuestra finca, digamos, y en algunos casos, digamos, cuando ya no está a nuestro alcance, bueno, buscamos otra forma. Lo que me parece el productor, con todo lo que se va a venir, tiene que unirse, unirse entre los productores para plantear las salidas, ya sea a los gobiernos, ya sea a las instituciones, ya sea en el tema, acá en Colonia, como se pasa, la zona de Villángela, prácticamente el sudeste, se estuvieron haciendo hasta hace días atrás muchas obras de limpieza de cuneta y canales, pero sin terminar obras más abajo. O sea, Dios no quiera que llueva como lluvió la salida del verano pasado, porque tal vez Villángela esté con agua en la plaza, porque se agregó mucho al norte y al sur, hay partes que ni se han tocado, hay partes que sí. Entonces, yo creo que falta una programación y falta una participación de los productores en todo eso. No puede Salika o Usosky manejar toda la colonia y ver, o sea, todos los productores nos corresponde estar mirando, estar observando qué es lo que se está haciendo y presionar, digamos, a los gobiernos, a los técnicos, principalmente, que están en ya sea APA o Vialidad, para que las cosas se hagan como corresponden. Realmente le agradecemos su tiempo para actualizar la pecuaria. A ustedes, que siempre también, permitime un párrafo muy cortito, digamos que es el medio que por ahí nos aglutina y nos informa de todo lo que está pasando en otras colonias, como a veces muestran cosas muy hermosas, muy lindas, muy buenos rendimientos y bueno, y también otras que no son tan agradables, pero este medio realmente nos dignifica a todos y nos ayuda a informarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!